Bueno chicos, ¿estamos? Vamos a retomar. Nos quedan 45 minutos para terminar y estamos recién casi en la mitad. Así que vamos a tratar de ser un poco más concretos en las preguntas, de no repetir. Así podemos llegar hasta el final. Y al candidato le pedimos con el tiempo estar bien atentos. Bueno, seguimos con los temas que teníamos para tratar, que habían sugerido los chicos. En este caso es educación. Bueno, en materia de educación nosotros venimos trabajando con las dos escuelas y hemos realizado diversas actividades en el área educativa, digamos, desde el viaje conociendo Buenos Aires, que todos ustedes, la mayoría de ustedes viajaron. Después charla con el café 525. Estamos con el tema de rutas payasas también, que es un convenio de agricultura desde la provincia para que no se haga 15 días. Principalmente se creó un equipo interdisciplinario de niñez para hacer un seguimiento a todos los chicos, digamos, que van a la escuela y hacer el apoyo y la asistencia que tengan, que necesiten, tanto las escuelas como los alumnos. Logramos conseguir, después de mucha gestión, digamos, y es algo que hablábamos hoy hace un ratito, un punto digital. ¿Qué es un punto digital? Es un equipamiento que manda el Ministerio de Modernización para el Centro Cultural y que consagra un microcine, una sala de juego y una sala de aprendizaje. ¿Sí? Esta sala de aprendizaje tiene 17 computadoras, un TV-LED de 40 pulgadas, es más, que es más, para poder hacer capacitaciones de lo que buscamos, ¿sabes? En fin, en la sala de microcine con proyector y sistema de sonido y una Xbox que es como una playstation pero además de todo. Y como venimos trabajando en este sentido, le damos a las escuelas el mayor de los acuerdos que podemos, estamos transfiriendo lo que es el fondo financiero educativo, que el año pasado fueron 197.000 pesos a la distribución entre las tres escuelas, sumado a los acuerdos que se realizan, no dinerarios, llámese personal de limpieza, llámese corte de pasto, trabajo de impermeabilización en techos y demás. Para nosotros es fundamental el tema de la educación y el tema de la deserción escolar nos preocupa muchísimo, por eso estamos tratando de cerrar ahora una charla de motivación con una de las empresas locales, con el dueño de una de las empresas locales, para que les dé la importancia que tiene que termine en el secundario y que podamos tener una menor deserción escolar en materia de secundario. ¿Por qué? En la misma lógica, con la misma lógica fue, cuando hicimos el viaje a Tucha, con la misma lógica fue acompañado en el viaje a San Pedro. Para nosotros es fundamental que ustedes den la valoración real que tiene hoy en día el tema de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros después, cuando vamos a buscar una fábrica también tenemos que tener gente con el conocimiento para poder trabajar en esas fábricas. Sin ir más lejos, el tema de trabajar con la empresa de los perros se pide en el presupuestario terminado. Por eso aportamos a que este trabajo y a que ese puesto de trabajo lo ocupe gente de la localidad. Para eso nos hacemos tanto acompañamiento, para eso le damos tantas charlas del tema de astronomía y todas esas cosas tienen que ver con despertar en cada uno de ustedes lo que más les guste, digamos, porque lógicamente vamos a terminar y vamos a ser buenos y exitosos si hacemos lo que nos gusta. Es por eso que tratamos de ir canalizando, de ir despertando en cada uno de ustedes lo que les gusta y después acompañarlo en lo que pueda ser interseal universitario. Chicos, preguntas de educación. Ahí no quieren preguntar nada. Si no, estamos bien. ¿Qué podemos hacer con Leo para que mejore la onda? ¿Con quién? Con Leo. ¿Con qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Porque viendo los demás pueblos y demás, lo que se hace a fin de año, se hace en Rosario una casa estudiantil. Los chicos no tienen posibilidad de salir de acá a Rosario, una casa en la que puedan ir, vivir ahí, estudiar en Rosario, y tener la posibilidad de llegar hasta allá, en vez de estar gastando de acá, que a veces no le dan los ingresos. Sí, algo de eso, gestionar no se puede porque la única forma que hay es, o sea, por lo menos la forma más viable es transcribiendo los recursos para eso. El costo que tiene eso es extremadamente elevado, es más viable para la cantidad de alumnos que pueden llegar a terminar un terciario, es implementar un sistema de becas. En ese sentido, tenemos a la gente de la municipal y demás, y desde nosotros, desde la comuna, apoyar a todas las personas que quieran estudiar o tener un estudio terciario o universitario. De hecho, inclusive, también le financiamos viajes a una gente que tenía que terminar el tema en secundario y que estaba haciendo el elenco a nuestra localidad. Digamos, a eso lo hacemos. También tiene que salir de ustedes la necesidad de plantearlo y ver cuáles son los intereses reales porque también, puedo decir, una casa de estudio, no hay que ver en qué lugar, cuántos realmente van a ir a estudiar y demás. Pero, de todas maneras, son cuestiones que se van viendo en función de la necesidad real, y la necesidad real tiene que ver con cuántos de ustedes quieran seguir estudiando en Rosario. Así que eso es cuestión de escutarnos con los interesados y ver qué es lo que podemos hacer nosotros desde la comuna para que sigan estudiando, que es lo que buscamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Eso? Bueno, pasamos a otro tema, entonces, y el último de los que tenemos para trabajar específicamente es inundaciones. Sí. Bueno, con respecto al tema de inundaciones, digamos, les había mencionado, al igual que para el mantenimiento, que habíamos comprado una para red de cero kilómetros, un camión volcador, un nivel de arce, todo esto se lo vuelvo a mencionar porque son equipamientos que usamos para la limpieza de desagües, para la apertura de canales y demás, y por eso es de extrema importancia. Más allá de eso, hemos realizado algunas limpiezas de desagües y hemos realizado apertura de desagües nuevos que permiten mejorar el descubrimiento del agua. Al igual que, por ejemplo, en el terraplén oeste, que le llamamos nosotros el terraplén oeste, que es el terraplén que está atrás del sur, hemos elevado el ingreso vehicular. ¿Por qué? Porque cada vez que llovía demasiado y levantaba el nivel de agua de la zona rural, ingresaba a la localidad, o tenías que ir con una pala y hacer un montículo de tierra para que el agua no ingrese. Para eso, necesitás tener una pala en el momento de la emergencia. Entonces, para no estar dependiendo de eso, hicimos una elevación del paso vehicular para que directamente ya eso quede cerrado y quede un terraplén bien hecho. Paralelo a eso, también, realizamos un proyecto de compactación de todo ese terraplén para garantizar más seguridad. Digamos, porque es un terraplén que se fue haciendo y no tiene el mantenimiento. No es que no tiene el mantenimiento, sino que es un terraplén que se fue haciendo con la limpieza de los canales. Soportó todo hasta ahora, pero por las dudas, como mantenimiento, hicimos un proyecto para realizar toda la compactación de nuevo. El terraplén que se hizo en el lateral sur es un terraplén que está muy bien hecho. De todas maneras, hay un desagüe que falta hacer. Hemos intimado a la provincia a que termine ese desagüe, que desagua todo el barrio tuyo, digamos. O sea, nosotros hicimos un desagüe, limpiamos la zanja de aquel lado, de la calle que sigue, para un desagüe. Y falta la apertura de un desagüe que quedó hecho de una obra inconclusa en el año 2013. En el año 2013, cuando se hizo el terraplén ese, se hizo un desagüe y faltó comunicar todo el barrio con ese desagüe. Entonces, realizamos una intimación a la provincia para que puedan terminar eso. Después, presentamos otro proyecto que es la apertura del paso de agua que viene del camino de San Jerónimo. Todo el agua esa que viene del camino de San Jerónimo viene paralela a la ruta y se mete acá atrás del pueblo y pasa por el arroyo, por el puente de la ruta. Esto fue, digamos, el caudal de agua que vino acá de golpe, fue lo que nos inundó. Porque vino mucho caudal en poco tiempo. Entonces, rebalsó y se metió al pueblo. Lo que tratamos de hacer es reducir el volumen de agua que viene acá, haciendo pasar directamente por ahí, por el camino de San Jerónimo, y que conecte aguas abajo del distrito, ¿no? Incorporamos una nueva motobomba. Había una motobomba para el chique de agua en la comuna, que era vieja. Hicimos las gestiones y conseguimos una motobomba nueva. E intimamos legalmente también a un productor agropecuario que cerró un escurrimiento del tema de agua. Que modificó la dirección del escurrimiento de agua del pueblo. Entonces lo intimamos legalmente para que abra y en breve lo tiene Cabrillo. Bueno, chicos, ¿preguntas? Con respecto a la elevación que hiciste, ¿no se pueden hacer alguna barrera a todos los canales? Sería sobre el puente. ¿En el paso de agua? No, no. ¿En el paso vincular, digamos? Sí. Sí, en el paso vincular sí se puede dar. Porque está muy... Está peligroso. Está peligroso. Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser una propuesta de campaña sobre esto. ¿Puede ser un lugar? Sí. No hay ningún problema. Sí. Podría ser dos. Bueno, puede ser dos. Yo tengo una pregunta. Ya que está hecho el terraplén. Sí. Lado derecho, el cebollano. El campo de atrás, un cantero. Sí. Y todo chico de ría. Pero no hay preso. ¿Cómo? Ah, y todo chico de ría, entonces. ¿Viría para qué lado? No, en realidad hay una diferencia... Una diferencia de nivel, digamos. A la altura de Bulcamed, baja... De Bulcamed para acá, hay una tendencia a bajar... A bajar, digamos, el terreno. Y del otro lado para allá, baja también. Digamos, en sí... No... No es el tema de... Llevar el problema, digamos. O sea... ¿Por qué? Porque aparte apuntamos a... A pasar el... A pasar el agua por allá. Por el... La Ruta 34 y el Camino San Jerónimo. Apuntamos a reducir el caudal de agua por ahí. De todas maneras, este rapler funciona, digamos, de esa manera. Vos decís, contenés el agua de este lado. Y... Y tiene sus perjuicios, digamos. Es una medida que... Que es un paliativo... A lo que tendría que ser toda la limpieza integral del Arroyo San Lorenzo. Que es algo a lo que se comprometió la provincia que iba a hacer. Que todavía no se hizo. Y que lo estamos esperando. Porque la última limpieza grande, digamos, fue en el año 94. Para que sea en línea. Así que... Es algo que estamos esperando. Es una realidad. Eso que vos decís. De que... Eh... Hace como una contención, digamos... Y podría inundarse el chorría. Digamos... A ver... Todo depende de los volúmenes de agua. Nadie te puede garantizar la inundación, la no inundación, digamos, en un terreno. Porque depende de los milímetros caídos, la cantidad de tiempo, la velocidad de cubrimiento. Es... Eh... Muy, digamos... Complejo asegurar cosas así. Eh... Sí, te puedo asegurar, digamos, que el Instituto Nacional del Agua hizo un proyecto para solucionar esta parte hídrica. Y consistía en hacer un terraplén, digamos, entre Luis Palacio y Luis Roldán para contener el agua ahí. Digamos... Eso fue un proyecto del Instituto Nacional del Agua, pero bueno, todavía no está cerrado. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, yo quería saber si... Una sola bomba es suficiente para todo el pueblo. Porque... Porque... Todo depende de... ¿Y si se llega a romper lo que está hecho del lado del agua y lo que está por el otro? ¿Eh? ¿Puede ser que la misma presión del agua pueda llegar a reventar el... ¿Cómo es? El terraplén de acá atrás, porque los puentes que están en la ruta son muy chicos. Los puentes que están en la ruta son muy bajos y se perciben muchas puertas. No es solo lo que usted dice, porque también refirma agua de otro lado. No, porque es que en realidad, Luis Palacio nunca se inundó por el agua de lluvia, digamos, que cayó en la localidad. Sino por el... La velocidad de escurrimiento de las otras localidades. Que vos fijate que nosotros no... Llovió ahora y nos inundamos a las 12 horas, 13 horas, digamos, que había terminado de llover. Eh... Tiene que ver... Tiene que ver con eso, con la cantidad de agua que viene afuera. De todas maneras, como vos decís, nosotros... Eh... El proyecto que presentábamos fue para la... 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 La realidad... La cual es la realidad... Que el nivel que tuvo el agua la otra vez, no lo va a volver a tener más, porque... En ese momento el agua pasó la vía en la ruta y sin embargo aquel Terraten no... No se dañó. Sí... No quiere decir que no... No... No la vaya a pasar. Esas son cosas que uno no las puede garantizar. Eh... Pero... Sí que... Digamos, se trabaja en ese sentido y apostamos a que... A que eso no vuelva a pasar, digamos. La realidad es que... Si... Tiene... Nos pasa algo así... Eh... Yo prefiero abrir la ruta antes... Eh... Antes de que se inunde el pueblo. Y en caso de emergencia que llueva mucho mucho... ¿A dónde recurrimos? Nosotros. Para estar protegidos. No... La... La idea... La idea... Si tenemos todo... Todas las casas del pueblo inundadas porque... Fue un desastre. Ya estamos en el pueblo. Como punto de emergencia nosotros usamos el... Hay todo un procedimiento, digamos, en materia de emergencia. Y... Y usamos el albón de la ley A, digamos, que era... El bloqueo y el crucifor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un balcón en el que vos podés meter a muchísima gente. Es lo más alto que hay en la localidad. Y... Y eso nos sirve como punto de referencia. Eh... Así que eso es lo que en... En... En lo que es defensa civil. Manejamos el albón de la ley A, por ejemplo, como... Punto de evacuación. Y también se maneja como... Punto de como... Un punto de emergencia. Onde se maneja la emergencia en la viala y de la guardia urbana. Hay todo un procedimiento de defensa civil para eso. Y puede... A ver... Pueden poner una exilina por ejemplo... Que suele en todo el pueblo en caso de una emergencia. de un robo, así sea de inundación, escuchamos todo, como una silena de bomberos, lo que sea, o sea que todo el pueblo estuvo alerta. En realidad hay, a ver, nosotros cuando desde Carrancam, que no era con gobierno, cuando hay temporales así, empezamos a hacer mediciones constantes, digamos, en todos los puntos, como para prever y avisar con tiempo a la gente si hace falta estar preparado para evacuar y demás, a eso lo manejamos. Y de todas maneras también tenemos, digamos, una charla con un sistema de trabajo para poder hacer estas cosas, digamos, o sea, eso está disponible, es un equipamiento que tenemos en la comunidad. Onda que suene, si nos están robando, si robaron a alguien, todos somos buenos. No. ¡Ay, es muy bueno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo hago un robo que todos se como, porque con un ventaje todos nos enteramos. Y ahí todos salimos al pueblo y nos enteramos. Si vemos algo raro, lo vamos a agarrar, vamos a hacer algo. En vez de que nosotros estamos en nuestra casa, nosotros no hacemos nada, no nos enteramos. Bueno, o sea, eso lo hicimos cuando hubo una vez que hubo un robo en Lucio de López y la policía nos corrió y estuvimos alerta a todos. Ahora, al momento de la práctica, por ejemplo, yo te digo lo que pasó en otras localidades. Tenían un grupo de vecinos por el tema de la seguridad. Y entonces, vieron algo raro, lo tiraron al grupo, empezaron a decir a acá, pero nunca avisaron a la policía. Entonces, cuando se ve algo raro, siempre se avisa a la policía antes. Y después la policía tiene que ser la encargada de, si hace falta, difundir algo, difundir eso. Pero muchas veces la duplicación de información genera una mala información. O sea, la duplicación de información genera mala comunicación y es perjudicial a veces. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Inundaciones? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Bueno, pasamos a la otra etapa entonces. Los chicos quieren saber por qué quiere ser el próximo presidente o nuevamente el presidente comunal. Bueno, la idea, o sea, como decía, uno entiende a la política como una herramienta de transformación de la localidad en la que vive. Nosotros, cuando presentamos una lista, la presentamos también por eso, digamos, porque consideramos que se podían hacer mejor las cosas. Y hoy tenemos un montón de proyectos iniciados a los que queremos darle una conclusión, queremos seguir avanzando en eso y creemos que podemos darle mucho más a la localidad. Por ejemplo, el tema de, salió el punto digital, que era un proyecto que habíamos iniciado hace un año, pero como el punto digital iniciamos un montón de proyectos. O sea, entonces queremos seguir avanzando y queremos seguir mejorando todo, o sea, esto en materia de obra pública, en materia de seguridad, en materia de salud. Apostamos a mejorar en todos los aspectos y creemos que el trabajo que venimos haciendo con el tiempo va a dar mucho más frutos de lo que digo estos años. Más allá de que uno esté muy conforme con lo que se hizo en las circunstancias que se dieron, ¿no? Porque todos los gobiernos deben ser analizados en las circunstancias que les toca. A nosotros nos tocó gobernar sin el gobierno de la provincia y sin el gobierno de la nación del mismo poder político. A pesar de eso, hemos trabajado en conjunto con provincia y con nación para poder conseguir cosas, digamos ya. Y eso también habla de una madurez política necesaria al momento de representar a la localidad. Es una lástima, por ejemplo, que no hayan venido los otros candidatos porque era una muestra a toda la región, no solamente a Luis Palacio, que los candidatos se sienten y digan qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer, y los chicos puedan preguntar. Y apuntamos a eso, a la valoración de la política como herramienta de transformación y como participación de los jóvenes fundamentalmente. En las instituciones, porque trabajar en una institución también es hacer política. El problema es que muchas veces te dicen hacer política como si fuese algo malo. Y hacer política es lo más lindo que pueda haber, digamos, porque es lo que... Cómo mejorás el club, cómo mejorás la escuela, cómo mejorás tu pueblo. Entonces, por eso nosotros apuntamos a representarlos, haciéndolos parte. No solamente pretendemos representarlos y dejarlos afuera. Queremos que sean partes, queremos que cuando tengan dudas nos las planteen y que no haga falta un debate para que vengan a plantear las cosas. Porque la mayoría tiene mi teléfono y si no lo tiene se lo paso, si lo entendés. Entonces, si queremos mejorar esto, bueno, es bárbaro. Y nosotros lo vamos a ayudar a que mejore esto, lo vamos a ayudar a que se organicen y a que participen. Porque apuntamos a la participación y ojalá que alguno de ustedes pronto sea el próximo presidente comunal. No nos interesa, digamos, quedarnos mucho más tiempo, ¿sí? Nos interesa cerrar algunas cuestiones, que empezamos y dejarle la posta a otro. Y esa posta que dejamos dejársela mucho más organizada, mucho mejor equipamiento, mucho mejor infraestructura. Y un pueblo, básicamente, mucho mejor de lo que nosotros recibimos. Porque para nosotros, nuestra obligación o la obligación que uno siente es eso. Que nosotros, si pasamos por esta vía, tenemos que pasar dejando algo mejor de lo que nos dejaron a nosotros. Esa es la esencia fundamental de la participación política. De nada sirve que nosotros como sociedad vayamos dejando un pueblo cada vez un poco peor. Apuntamos a dejar las cosas un poco mejor, por eso intentamos representarlos nuevamente. Así que... Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo tengo. Sí. Bueno, primero... Te queda un minuto. Un minuto. Ah, bueno. Te queda. No, apuntamos también... A ver, apuntamos a la... Cuando nosotros iniciamos, empezamos a hacer las reuniones con vecinos. ¿Sí? Las reuniones con vecinos para nosotros es una forma de ir construyendo mayor democracia, mayor participación. Hoy les pedimos a ustedes, si ustedes quieren que nos juntemos, nos juntamos en la casa de uno. O sea, empezamos a hacer... Tengan vínculo con el Estado y con el que nos representa porque es fundamental para nosotros y para ustedes, digamos. Para nosotros desde la gestión, saber cuáles son los planteos que la sociedad tiene. Para ustedes también formarse porque la mayoría... Es decir, si ustedes se fijan, nos pasamos la mayoría del tiempo discutiendo cosas que no tienen que ver a la esencia o en la gestión de la comuna, digamos. Que son la seguridad, la salud y la educación, digamos. Entonces, que entendamos cómo funciona la estructura del Estado es fundamental porque nos va a hacer mejor como sociedad. Y participen en todo lo que más puedan porque así vamos a hacer un pueblo mejor. Tengan la posibilidad de debatir con respeto, pero debatan. Intercambien de diarias. Discutan, discutan todo lo que más puedan porque de la discusión se aprende un montón. O sea, discutan de por qué un gobierno toma una medida, por qué toma la otra. Analicen las medidas, a quién benefician y a quién perjudican cada medida. O sea, y hablando no solamente de lo local, sino de lo nacional también. Pongan todo en discusión. Pongan en discusión lo que dicen los medios. Pongan en discusión lo que dice una vecina. Porque esa es la forma que van a tener de aprender y no engancharse y ser bonitos repitiendo lo que otros dicen. Fórmense, fórmense como ciudadanos, que es lo que el pueblo necesita para que estemos mejor. Bien, gracias. ¿Hasta? Para, vale. No, señor, sí me tocaba. Les comento primero, ahora venía una etapa de preguntas entre los mismos candidatos. Si van a poder preguntar entre ellos, obviamente esa instancia no se va a dar. Así que ahora pasamos a las preguntas abiertas de todos ustedes. Cualquier tipo de tema que quieran consultar. Primero, sí. Chicos, ¿se está malotado el tipo? No, 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 no. Tienen un minuto por cada respuesta. Una pregunta cada uno. Hagamos una sola esa, así llegamos. Una cada uno. ¿Sí? Bueno, yo quería saber si vos tenés militancia o juventud. Sí. ¿Sí? Sí, a ver, de todas maneras, cuenta. ¿Cuántos? Cuesta sostener, cuesta sostener la militancia. Cuando la militancia se hace voluntaria, cuesta sostenerla. ¿Entendió, señor? Por ejemplo, nosotros llegamos, pasa que nunca... Sí, en Dios, ¿cuándo? Nunca que vos, digamos, o sea, yo milité, para que te diga, yo milité en San Lorenzo. Yo milité en San Lorenzo. Antes, después vine acá, armamos acá. El problema siempre es el mismo. El problema es la continuidad en el tiempo. Es fácil armar con un objetivo común y después se desarma. ¿Sí? O sea, lo importante es tener la conciencia política. ¿Por qué es la conciencia política la que lleva al militante? Seguir sosteniendo y militando por algo. Si no, militas por un beneficio propio. ¿Me entendés? O sea, conseguir gente con conciencia política cuesta poco, cuesta mucho. Por eso yo les digo, fórmense, tengan conciencia política y esa es la forma de tener un militante permanente. Ahora, muchas veces se comete el error de exigirle a los militantes más de lo que los militantes están dispuestos a dar. ¿Sí? O sea, muchas veces pasa de que como uno, como militante político, tiene un compromiso enorme de hacer reuniones hasta las 11 de la noche, de hacer militar sábado o domingo, uno pretende que el otro haga lo mismo y ahí se cae en un error. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo compromiso y hay que saber respetar eso. Por eso, cuando vos me decís, ¿cuántos militantes tenés? Y es muy relativo en función del nivel de compromiso que tenga cada uno. Porque yo creo que si hubiera más militantes, conseguiríamos cosas también. Y para eso hace falta militar. Digamos, si a vos te interesa militar, eso es lo mejor que le puedo dejar al pueblo. Si te interesa participar, vení, juntate y vamos a militar juntos. ¿Me entiendes? Porque eso es lo mejor que le puede pasar al pueblo. Podemos tener ideas parecidas y ideas distintas, pero... O sea, ¿tenía también un apoyo para ustedes? Totalmente, totalmente. Si algo que a uno como militante político lo que más le gusta es que los pibes militen, eso es lo más lindo que pueda haber y lo más gratificante que pueda haber. Por eso ya te digo que sí, es lo que uno busca. Sí. Muchas veces cuesta, pero apuntamos a que se, apuntamos a que se, y apuntamos a que todos tengan conciencia política. Mirá, una experiencia que nosotros vimos. Una cosa es el chico que se mete para cambiar algo de pueblo, y otra cosa es el chico que tiene conciencia política y le interesa lo nacional. Entonces, en esa mezcla cuesta un poco hacer una fusión de eso, pero lo más importante es que aquella persona tiene ganas de transformar la realidad. Después del resto, se resuelve. ¿Otro? ¿Tres preguntas? No. ¿Por qué, ponemos un poquito al tema salud antes, por qué crees que el pueblo, o sea, la gente no apoyó su gestión en el campo? Porque, básicamente, los representantes de las otras instituciones consideraron que era mejor que lo conduzcan ellos. O sea, de todas maneras, digamos, uno lo ve como un error, digamos, estratégico porque paga el pueblo. O sea, cuando no hay una sinergia entre lo que hace el santo y lo que hace la comuna, cuando es la comuna la que más aporta en el santo, es, básicamente, el que paga el pato es el pueblo. Digamos, o sea, entonces, no veo cuál es el problema en que la comuna esté representando santo. O sea, básicamente es eso, digamos, o sea, no veo el por qué no se apoyó, porque vos me podés decir, ¿por qué no te gusta la gestión? Si veníamos en una gestión anterior, éramos en una gestión nueva. Entonces, el por qué no. En realidad, eso se lo tendrías que preguntar ellos. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta, porque estuve leyendo acá. Y noté que el 30% aproximadamente es todo gestión, 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 gestión. O sea, todo lo que es movimiento, pero no hecho. Y si bien está bien mostrarlo, yo siento que es como un relleno a lo que se vino haciendo. Que obviamente yo creo que en parte también es algo copado que lo esté haciendo. Yo pienso que capaz que es una estrategia para que si viene otro político, o sea, si te llegan a ganar, que al finalizar esas horas digas, ah no, yo las hice, yo gestioné, tal, 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 tal. Pero pará, 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 lo tenés ahí, lo te estoy tirando abajo. Entonces, si viene otro político, y te gana de casualidad, o de lo que piensa la gente, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Te vas a tratar de meter en la comuna por otro lado, como lo hizo el anterior, como se dice, como se llamaba? ¿A Gardela? ¿A Gardela? ¿Para que estas cosas se terminen? ¿O sea, que se cumplan? ¿O simplemente...? No, no sé por qué decís que Sergio trató de meterse por otro lado, porque no... No, me refería a eso, pero si bien está como es, no está en otro, como en la segunda persona que queda en el poder, o sea, que está... Pero siempre es así, siempre es así. Claro, pero vos lo vas a seguir con esto, con todas las cuestiones que venías haciendo, o lo vas a dejar todo así nomás y vas a dejar que se encargue el otro. Claro. No, lógicamente que, digamos... Bueno, y esa es una de las principales cosas que nosotros tratamos de hacer. Cuando nosotros iniciamos la gestión, no había el número de expedientes, no había seguimiento de proyectos, no había. Nosotros tratamos de priorizar toda la parte administrativa y la parte de gestión, ¿para qué? Para que el que venga diga, mirá, acá tenés todos los proyectos iniciados, el número de expedientes, y en esta situación estamos. Hoy bajamos con el Ministerio de Humanización una aplicación para el presidente comunal en la que realiza el seguimiento de todos los proyectos. Lógicamente, cuando nosotros nos vayamos de la comuna, eso es entregado a la otra gestión para que le pueda hacer el seguimiento que corresponde. Yo, como minoría, no lo voy a poder seguir, pero va a tener todo el respaldo de la información que necesite para poder seguir todos los proyectos. De todas maneras, cuando vos decís que todo es gestión, abajo tenés el proyecto en ejecultura, herramienta, maquinaria, modernización y obras públicas. Nuestra propuesta tiene cuatro reglones y nuestras acciones tienen todas estas. Siempre son más las acciones que las propuestas. No, 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 pero es misma nuestras acciones. Gestión, gestión para colaborar, gestión para la instalación. Porque está en la parte de gestión. Vos fijate en los otros. Acá dice, molestación, gestión del programa de atención a los ciudadanos. Sí, es que la gestión del programa de atención a los ciudadanos ya está implementada. Cero. ¿Alguien más, chicos? Acá yo. ¿Qué harías para más trabajo para la gente del pueblo? Eso, bueno, eso es fundamental, digamos, como le decía, estamos en una circunstancia complicada a nivel país en materia de inversión, porque hoy la inversión especulativa o la inversión financiera es mucho más rentable que la inversión productiva. Más allá de eso, estamos en contacto o tratando de que las fábricas que hoy Rosario expulsa, porque Rosario prácticamente está expulsando las fábricas por un tema de ruido. Bueno, de inundaciones ya hablamos. ¿Y qué haces con la piedra? ¿Qué haces con la piedra? Chicos, Chicos, ¿Por qué? David, David, te guardaste la piedra, no te comas la piedra. ¿Qué? Porque somos una gestión. A ver, todo lo que vos hagas, todo lo que vos hagas demanda gestión. Para que te des una idea, ese proyecto del Parlamento tuvo un montón de viajes a vos en el país. el punto digital para que esto venga a la localidad, tuvo un montón de trabajo de gestión que no se ve. ¿Entendés? ¿Y qué pasa? Muchas veces vos te estás ligado al que se vea, al que salga o no salga. Y todo el resto no importa. El tema es que si vos no haces, como presidente comunal, las gestiones correspondientes y vas cumpliendo con todos los obstáculos que ellos te ponen, no te termina saliendo nada. Por ejemplo, presentamos un proyecto para la compra de un minibus que es la Comisión Nacional de Discapacidad. Y en ese proyecto fui dos veces a Buenos Aires y me decían que tenía que esperar, que tenía que esperar, fui otra vez y casi me peleó porque estaba yendo innecesariamente y no me daban una respuesta. Y a partir de eso, el expediente empezó a funcionar. Toda la gestión, digamos, si vos no haces, si vos presentaste una carpetita y nunca haces más a Buenos Aires, no sale nada, me queda todo ahí. ¿Entendés? Entonces, todo eso, toda la gestión. ¿Qué siempre? No le contesté a Gastón, ¿no? Claro, ¿Qué es verdad? ¿Desde la fábrica? Nosotros estamos tratando de que las fábricas que expulsa Rosario se vengan a la localidad. Tenemos la complejidad del tema del gas natural y la complejidad del momento y las circunstancias que no son alentadoras para el nivel productivo. Pero de todas maneras, la puesta en marcha de Bucamé fue porque la comuna estuvo intermediando entre Bucamé y la EPE para que se pueda poner en marcha. La radicación de Crucifuegos fue por eso, fue porque estuvo la comuna en el medio, digamos, estamos permanentemente tratando de conseguir empleo para la localidad. ¿Alguien más? ¡Nos vemos!